En general, es que tenemos al índice de Nueva York con una ganancia del 0,13%, tímida, pero camino de los máximos históricos, 4.796 puntos. Alberto Iturral de Operativa DAX, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alberto, no sé si nos has podido escuchar. Perfectamente, no sé si vosotros a mí... Ahora sí, ahora perfectamente. Alberto, el S&P comentaba al inicio de esta entradilla, camino de máximos históricos, Nasdaq también, en ese número con el que pretende cerrar 2023, cerca de los 17.000, números que no veíamos desde el 99, desde la burbuja de los punto com. Sí, hay algo muy importante con lo que está pasando en los índices, y es que Europa ya había marcado máximos históricos con anterioridad a los índices estadounidenses, y una vez que salen las noticias positivas, después de una subida del 16% en el mercado, echen los inversores, Powell nos dice que en marzo va a bajar los tipos de interés. En ese momento, se produce un sentimiento comprador, justo cuando los índices estadounidenses están a punto de llegar a máximos históricos. Y lo que provoca esa noticia es, en Europa, una parada en seco de las subidas, DAX e IBEX parados, aquí tenéis, por ejemplo, el IBEX, justo como frena nada más tomarse esa decisión o esas declaraciones por parte de Powell y en el DAX, otro tanto de lo mismo, una parada en seco, y los tres índices estadounidenses deceleran la subida y ahora se van a colocar puntualmente por encima de máximos históricos para terminar de redondear el sentimiento comprador de los inversores. Eso genera una imposibilidad de la bolsa, cuando se produzcan esos máximos históricos, genera una imposibilidad para seguir subiendo con normalidad, porque ya los inversores que se han perdido toda la subida, que iniciaron los índices en los momentos de mayor incertidumbre con los ataques de jamás, subidas del 16%, esos inversores que no han entrado compradores entran ahora. El sistema financiero tiene que colocar títulos de manera masiva a esos compradores y lo normal es que durante las próximas semanas veamos una parada y un retroceso puntual. No deben ser grandes caídas, porque si Putin ha colocado las elecciones en marzo y Portugal, que las tenía las elecciones al Congreso, las tenía en 2026, las ha adelantado a también marzo de 2024, lo que indica es que en ese momento muy probablemente los mercados estén en zonas de máximos de nuevo. Pero antes hay que purgar a los compradores que ahora se lanzan a adquirir acciones cuando lo tenían que haber hecho con el sentimiento negativo que provocaban los ataques de jamás. Con lo cual, durante estos días hay que esperar pacientemente a que se produzcan esos máximos históricos en los tres. Recuerden que tanto Dow Jones como Nasdaq ya han marcado nuevos máximos históricos. Al S&P 500 le queda todavía menos de un 1% para hacerlo, veremos si lo hace, pero en el caso de que lo haga hay que tener muchísimo cuidado precisamente porque el sentimiento comprador será extremo. Eso indicará que obviamente entran todos los inversores. No se preguntan a quién le están comprando los títulos, es decir, si todo es tan maravilloso, ¿por qué alguien me está vendiendo esos títulos? Pues obviamente porque los bancos de inversión que apuntalan a Powell qué es lo que tiene que ir haciendo durante los próximos meses, es decir, esto queda ya aquí fijado, Powell nos lo dice y a partir de ahí venden los títulos en el mercado a los pequeños inversores. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado ahora mismo tal y como se encuentra el mercado. Cuidado de no quedarse en la trampa. Exacto, no va a ser una trampa para mucho tiempo. Hay que recordar que en marzo, si adelantan las elecciones y las colocan en marzo, hay que recordar lo que hizo Pedro Sánchez en julio. Pedro Sánchez adelanta las elecciones a un día, el 23 de julio creo que era, tres días después, una vez que ya se han celebrado el domingo las elecciones, tres días después vemos los máximos que marcaba el S&P 500 en toda la subida que había iniciado en octubre del 2022. Con lo cual, lo más normal es que ahora se han colocado esas elecciones adelantándola dos años, en el caso de Portugal, en marzo de 2024, es porque lo que esperan es que en ese momento haya una sensación de bonanza general, los mercados estén tocando máximos, todo el mundo crea que va a ser una maravilla la economía en el futuro y tienda a ir a las urnas a votar. Ahí será el momento, obviamente, también de volver a vender, pero ahora, de manera puntual, seguramente también. Me gustaría hacer, Alberto, para cerrar ya el ejercicio, una fotografía completa con un petróleo que de momento retrocede. Estamos viendo al ligero que, en este caso, el West Texas ha retrocedido, si no tengo mal el dato, por debajo de los 74. El Brent también ha caído de manera, vamos a decir, pronunciada en estas últimas horas, en estos últimos días. El gas ha sido foco de atención por la volatilidad que ha marcado, sobre todo el TTF, aquí en Europa, en esta semana. Y el oro, sin embargo, manteniendo el pulso como activo refugio y cerca de máximos históricos, de esos 2.100. Hay que diferenciar cuál es el momento del oro y del petróleo. En el caso del petróleo, venimos de haber realizado una caída muy fuerte desde el 93 hasta el 95. Cuando estaba en el 95 y iba a caer, se nos decía que el petróleo iba a subir una barbaridad, lo de siempre. Sin embargo, en contra de lo que no se nos dijo, el petróleo cae hasta zonas de 68. En 68, lo que se nos dice es que, bueno, la demanda se ha reducido por la situación industrial lamentable que está viviendo Europa, la recesión, todo eso. Y, sin embargo, el petróleo lo que hace, con esa sensación negativa sobre la economía que, en teoría, justificaría una mayor caída del petróleo, lo que hace es subir. Hoy, ¿qué es lo que hemos visto? Un mínimo recorte. Estamos hablando de que ha rebotado desde niveles de 67,70 hasta el West Texas, hasta 76,17, que sí, ha tenido un cierto recorte. Pero eso es dar demasiada importancia si nos preocupamos por el recorte de hoy a un dato muy puntual, lo que ha hecho en una sesión. Sin embargo, lo que ha hecho en las últimas dos semanas es subir. Sin embargo, si vamos al oro, nos encontramos con algo que ya habíamos anticipado semanas atrás. En el momento en el que marcara por encima de sus máximos históricos, por encima de 2080, inmediatamente todo el mundo tendería a comprar por el dato concreto que se le marca máximos históricos, perdón, el oro. Y, efectivamente, lo que supone esos máximos históricos es un consiguiente recorte para suavizar el sentimiento comprador. Claro, una vez que se produce ese recorte inicial, ahora tendremos que ver si se estabiliza. Ha vuelto desde una caída que había realizado desde 2155 hasta 1988, una caída del 7-8%. Ahora ha vuelto de nuevo a la zona 2080, está en 2084. Veremos si se quiere estabilizar sobre esa zona. Ahora está en lo que técnicamente se llama una resistencia. Con lo cual, yo insisto en lo que he dicho en los últimos años. Si alguien quiere vencer la depreciación de la moneda fiat, está muy bien comprar oro en formato físico, es decir, comprar lingotes de oro y guardarlo. Ahora, si lo que quieres especular en función de, hombre, es que se ha colocado por encima de máximos históricos, va a picar en todas las trampas que le va a generar el sistema financiero con el movimiento de futuros que lleva, que es súper especulativo. De manera que, yo lo que sugiero a nuestros espectadores es que no entren en el juego de Wii. El oro ha marcado nuevos máximos, porque se van a encontrar en una trampa como la del mes pasado. Y, sin embargo, si lo que quieren es vencer esa depreciación de la moneda fiat, pues se compra un lingote de oro en función de cuánto dinero quiere proteger en su depreciación y que se olvide. Porque en el tiempo del oro lo más normal es que efectivamente siga subiendo, pero no podemos estar pendientes de qué es lo que hace hoy porque nos va a marear. Alberto, muy breve, porque vamos sin tiempo y miramos ya el cierre de los mercados europeos, pero para 2024 un foco que tengas tú y que tengamos que tener o que tengan que tener los inversores de cara al inicio del ejercicio. Muy sencillo. Durante estas semanas, si el mercado tiene un recorte, aparecerán los bancos de inversión, los mismos que decían que no compráramos bancos, que luego fueron los bancos los que más subieron. Bueno, pues nos dirán, no compren ustedes tal sector, el que sea. Nos lo van a decir, además lo vais a ver porque diréis a la mañana, JP Morgan les recomienda tal. Ese será el sector en el que tendremos que estar. Como todavía no hemos visto ese recorte y no hemos escuchado los bancos de inversión, por ahora no sabemos dónde ellos están comprando que sabrán seguro que ese sector va a subir. Psicología inversa entonces, donde digan no, hay que estar. Alberto Iturral, de Operativa DAX, buena entrada en 2024. Un placer, como siempre. ¡Gracias!